Lo único que me preocupa de hacer una tan buena primera vuelta es que todo el mundo piensa que ahora tenemos la obligación de que esto sea así, y no es verdad. Creo que todo el mundo tiene que tener claro quiénes somos. Es la liga aléforo de toda la historia más potente. Es un solo partido, se concentra todo en un día, esa semana previa como que el ambiente es diferente. No vamos a tocar la Copa Princesa hasta el día que llegue la Copa Princesa. Será un partido un poco más complejo y menos de sentimientos y emociones. Más entrevistas de lo normal, vienen más medios de comunicación de lo normal, sales en prensa a nivel nacional. Creo que todo el mundo sabe lo que es jugar una final, un partido por un título. No lo tenemos en nuestra mente. Si se gana, baño en Plaza España, pero esta vez con neopreno. Sí, porque la última vez, la verdad que, bueno, y en las fechas que estamos, pues estará congelada. A lo largo del camino existen bifurcaciones. Baches que encontramos para seguir nuestro objetivo. Es importante trazar una buena carta de navegación. Preparar víveres, reunir a la tripulación e inzar las velas. En este mar, en esta léboro, hay que remar con fuerza para llegar a buen puerto. Todo si se quiere llegar al destino sano y salvo. Aunque a veces no es tan fácil y eso pasa cuando el trueno invade el mar. Cuando Thunder aparece. El ambiente es diferente, ¿no? Al final, viene gente a comprar la entrada. Bueno, la ciudad se vive totalmente diferente, ¿no? Entonces, bueno, una vez que entras a calentar y empiezas a hacer las ruedas y que el jugador, pues, se mete en modo partido. Y puede ser, pero, evidentemente, es algo totalmente diferente a lo que se vive cada fin de semana. No la afronto de distinta manera, sino que la afronto igual. Al final, pues, es una etiqueta que tengo, el capitán, pero, bueno, sigo siendo el mismo jugador. Tengo la misma importancia que todos mis compañeros. Es que, al final, tenemos jugadores tan experimentados que no le puedo decir nada a nadie, ¿sabes? Creo que todo el mundo sabe lo que es jugar una final, un partido por un título. Entonces, yo creo que, bueno, tengo unos compañeros demasiado experimentados, incluso más que yo. Te dicen, no pienses en gosos polares y estás pensando en gosos polares, ¿no? Entonces, yo intento, pues, relajarme lo máximo posible. Intentar que todo ese ambiente que hay alrededor de la Copa, que algún jugador que le sirve, que le motiva, a mí, pues, no me gusta tanto e intento aislarme un poco de todo eso. No vamos a tocar la Copa Princesa hasta el día que llegue la Copa Princesa. No vamos a hacer nada ni darle más vueltas a esto. Y luego, como una semana normal. Una semana exactamente normal. Prepararemos el partido haciendo las cosas, las mismas cosas que prepararíamos contra ellos en un partido de liga. Y luego, pues, a veces en estos partidos se juega un poco más, yo creo, con la psicología que casi con el partido. Un poco el poder presentar distintos escenarios que se pueden dar a lo largo del partido y tenerlos un poco previstos. Nosotros somos también muy de la opinión de que en estos eventos el equipo tiene que estar a lo que está. Y muy concentrado y con las rutinas normales. Entonces, todas las acciones que hagamos vamos a intentar despistar al equipo lo menos posible. Que sea una jornada normal, que ellos trabajen como hacen habitualmente y no cambian eso un poco. Dentro de lo que es el día a día, de lo que es del trabajo, al final lo preparas como un partido normal. Al final entrenas los mismos días, haces el scouting del rival como un otro cualquiera. Evidentemente, quizá, pues, incidir más en los sistemas que ellos juegan para tener algo más controlado o preparar alguna trampa que otra. Pero la Copa Princesa no es un partido cualquiera. Poder disputar esta final es el fruto de una temporada inmejorable. Una temporada que, sin haber terminado, ya ha pasado a la historia. Un premio a todo el trabajo que hacemos a diario durante toda la primera vuelta. Hemos sacado partidos muy, muy duros contra equipos, pues, bueno, del nivel de Burgos, de Lleida, Estudiantes, incluso el de Andorra. Ha sido partidos muy, muy bonitos también. Y, bueno, el mérito que tiene de jugar esta Copa con el nivel de esta liga, pues, yo creo que tiene un mérito bastante grande. Evidentemente, juega una final de Copa, a todo el mundo le gusta, a la gente lo va a vivir intensamente. Pero nosotros ya jugamos con el paverillón lleno prácticamente todos los días. Entonces, no espero nada nuevo. Lo que esperas es, bueno, pues, la gente sabe que se juega un título y, pues, seguramente el campo esté lleno antes de lo que pasa otros días. Se note más ruido desde el primer ataque suyo porque seguramente lo silbarán y demás. Bueno, pues, yo supongo que irá por ahí. Es la liga del juego de toda la historia más potente, ¿no? Los equipos con esa CB como Estudiantes, Andorra y Burros, que eran, partían claramente como favoritos. Entonces, no, sí que es verdad que pensábamos, pues, intentar competir y estar arriba, pero evidentemente estar en la Copa Princesa, pues, no lo habíamos, no lo teníamos en nuestra mente. Creo que es el premio a una fantástica primera vuelta y, bueno, el jugarlo en casa, pues, bueno, creo que es un premio para todos, ¿no? Para el club, jugadores, cuerpo técnico y, sobre todo, para la afición y la ciudad. Esto de jugar en casa puede ser un arma de doble filo, pues, quizá el querer agradar y el querer jugar perfecto desde el inicio, a veces, pues, bueno, puede ser el traicionero. El equipo de fuera viene, entre comillas, sin presión. No es el caso porque Andorra, bueno, tiene, digamos, la presión de estar arriba y de subir y de ganarlo todo. Pero, vamos, por supuesto que Palencia puede ganar, puede ganar la final de Copa y al final son fieles a lo que han hecho toda la temporada que les ha llevado a únicamente acumular dos derrotas. Condiciona si el partido va un poco por donde a ti te va bien. Condiciona porque cuando las fuerzas vayan justas, ¿qué pasará? La gente te empuja a no sentirlo igual. A una línea de pase extra, el cargar al rebote una vez más y eso sí que condiciona el partido. También a veces lo condiciona en el factor contrario. Si ellos están haciendo un buen partido y te llevan por el lado que no te gusta a ti, pues ese rum rum que se pueda escuchar y esas cosas también condicionan. Al final jugar por un título suma también esa pequeña extra de motivación, de ganas, de, bueno, encima jugar en casa con la afición. Va a ser, tiene ese pequeño extra que te digo porque, bueno, al final todo el mundo quiere jugar por un título y va a ser por un título. Pero yo sinceramente le doy más importancia al partido de liga que al final que para nosotros y para mí personalmente es lo importante. No es ningún drama perder una final jugando de local. En el momento o en las horas siguientes puede parecerlo, pero no lo es. Pero obviamente cuando llegas a un partido así es una semana que entrenas solo, que las molestias te duelen menos. Y el día de partido ni te digo. O sea, sales a muerte y con el pabellón conforme la start. Y obviamente no creo que haya nadie, ningún jugador, entrenador que se conforme con jugarlo. Y bueno, si pierdes has perdido y ya está. O sea, ese día vas, si cabe, más a muerte que nunca. Creo que durante la primera vuelta hemos demostrado que hemos ganado en casa Andorra, que hemos ganado en campos complicados como el Estudiantes. Hemos ganado a grandes rivales y por eso debemos de creérnoslo. Evidentemente Andorra es el favorito por el equipo que tiene, por el presupuesto que tiene, pero bueno, nosotros jugamos en casa. Y estoy convencido que vamos a tener cierta presión, porque jugarla en casa siempre tienes esa presión. Pero también siempre he dicho que el jugar en casa nos va a dar, dentro del partido vamos a tener un momento que vamos a poder luchar por la victoria. Entonces vamos a intentar que en vez de un momento sean varios y cazar uno de esos, ¿no? El pabellón lleno hasta la bandera y con el apoyo de nuestra gente y por lo que están demostrando los chicos hasta día de hoy, plena confianza en ellos y entre todos intentar ganar a un todopoderoso Andorra. El rival vuelve a ser Andorra. Ya lo fue en la primera copa por aquel entonces Copa Príncipe de Asturias. La primera que jugó Valencia en su historia como club. 2014 fue el año del debut. Valencia cayó por 77-61 concediendo a los andorranos su primera copa. Ahora ambos conjuntos han cambiado a Andorra recién descendido de ACB, es el favorito. Pero Valencia no se queda atrás. No tenemos otra cosa que seguir compitiendo. En el momento en el que pensamos y nos empezamos a meternos es que ahora nosotros somos Andorra. Nos estaremos confundiendo porque nosotros no somos Andorra. Esta plantilla no está confeccionada como la suya y lo cual no significa que no seamos ambiciosos y que no queramos ganarlos y que no tengamos opción porque si competimos todos los días tenemos opción de ganar a cualquiera, lo lo hemos demostrado. Ahora bien, cuando venga el momento malo, ¿por qué vendrá? Pues seguir con esa característica de seguir sumando, seguir sumando, seguir sumando. Y al siguiente partido. Ya no solo contra Andorra sino en cualquier partido, que ya nos pasó como tú bien has dicho en Valladolid. Es un detalle que se tiene que tener muy en cuenta. Al final también es lo bonito del baloncesto, que para el espectáculo haya esos cambios de marcador. Pero bueno, si al final nos centramos en nosotros mismos, creo que tenemos que controlar más eso, aprovechar las ventajas que tengamos y al final contra un equipo que es Andorra, el nivel que tiene, el talento que tienen, cualquier error, el mínimo error, te lo van a castigar. Como es un partido en el que o ganas o no hay, no es como un playoff que puedes reservar algo, pues que pueda haber algo inesperado por su parte, por la nuestra, alguna zona, algo que pueda cambiar la dinámica de un partido si va mal, bueno, pues tener un poco más previsto eso, pero la preparación será la misma. La cosa es que nos conocemos más, a lo mejor ellos al principio venían sin conocernos y tal, y ya estamos bastante más analizados tácticamente, por lo tanto será un partido un poco más complejo y menos de sentimientos y emociones, que aunque va a haber, va a ser un poco más técnico en ese sentido. Lo único que me preocupa de hacer una tan buena primera vuelta es que todo el mundo piensa que ahora tenemos la obligación de que esto sea así, y no es verdad, y no es verdad. Hay equipos que tienen la obligación por muchas cosas, que tienen que estar ahí arriba, y nosotros tenemos la obligación de pelear todos los días, de que si perdemos los partidos sea como el del otro día, pues porque se deciden dos o tres detalles y no seamos capaces de cerrar el partido. Bueno, pues nosotros tenemos que llevar todos los partidos, y si todos los partidos los llevamos ahí, vamos a ganar muchos. Entonces, esa es nuestra obligación, yo lo que no quiero es que ellos se confundan, o que la gente se confunda, no, eso ya es cuestión de cada uno, pero no, que nosotros no nos confundamos nada, y que no sintamos esa obligación porque no es real. Nuestra obligación es la de seguir compitiendo, y la de ganar el mayor número de partidos posible, pero sobre todo seguir compitiendo. Nos han dicho que van a venir entre 50 y 100 personas, o sea, que no van a hacer uso de ese porcentaje, y la selección también, pues quitando sus compromisos de la nacional y la autonómica, pues no, tampoco lo usarán. Entonces, ahí tenemos ese margen para poder dar salida a todas las peticiones. Este año, la masa social, impresionante, y luego, bueno, el otro día en Valladolid, mil personas de Palencia, un partido baloncesto, pues nos tiene que sentir orgullosos a la afición y a todos los aficionados de Palencia, ¿no? Entonces, muy contentos con ellos y lo que queremos es no defraudarles y poder venir aquí los viernes a ver, disfrutar del equipo. Siempre, desde que empezamos en esto, teníamos claro que los abonados tenían que ser un poco, pues, los favorecidos en temas de esto. Evidentemente, si ya han estado en las malas, tienen que estar en las malas. Hemos llenado diez partidas de liga, o sea, que es que este, yo creo que vamos a ponerle nueve entradas y al cual alguno quedaremos mal porque no lo podamos dar. Sábado 11 de febrero de 2023 es la fecha. El pabellón volverá a llenarse por tercera vez en la historia, para vivir una final de la Copa Princesa de Asturias. No hay dos sin tres, pero menudas dos las anteriores. Encima, con tu gente y con el ambiente que hay este año, que, bueno, el día de la Copa no me quiero ni imaginar. Y, sobre todo, pues, bueno, un partido para disfrutar. Al final, es verdad que es un título y mola ganar títulos, pero, bueno, si se pierde tampoco es un drama. Es un partido y, sobre todo, es un partido para disfrutar. El club, los jugadores, la afición, todo el mundo en general. Son recuerdos muy buenos porque eran en otro pavío más pequeñito, pero era impresionante cómo estaba y, claro, son recuerdos muy buenos. Pues, la primera vez, la verdad, íbamos bastante, un poco asustadillos y tal, pero, bueno, luego ganamos bien. Y se celebró, pues, con mucha alegría y el año siguiente que fue el Copa y Liga, pues, evidentemente, fue un año redondo. Y yo recuerdo de ese año, que es verdad que jugamos la final, la ganamos contra Lugo, pero luego ese año tuvimos muchos problemas de lesiones que no nos ayudó. Después de la final de Copa, las lesiones nos lastraron mucho y nos costó entrar en una dinámica negativa. Perdimos, no me acuerdo, si cinco, seis, siete seguidos. Y al final sí que jugamos playoff, pero metiéndonos a última hora contra Lugo. En una Serie A3 que, al final, muy, muy disfrutada, que casi les ganamos. Pero es verdad que, sobre todo, hay que saber gestionar bien tanto las derrotas como las victorias. A veces, si te relajas, puede ser peor que cuando pierdes. La primera final la jugamos en Andorra y, aunque hubo gente de Palencia, pues, bueno, no la pudimos ganar. Y jugarla fuera de casa, pues, bueno, no tiene ese encanto, ¿no? Y luego las otras dos, pues, en el antiguo pabellón, lleno a rebosar, con un ambiente fantástico. Dos finales distintas, pero, por suerte, las dos cayeron de nuestro lado. Y, bueno, noches que, bueno, que merece la pena vivirlas y que siempre quedan para el recuerdo. Sí, y sobre todo el segundo, porque al final, hombre, el primero también lo gano y soy parte de la plantilla. Pero me lesiono en el décimo día de pretemporada. Entonces, no juzgué absolutamente nada y quieras que no te sientes tan partícil. La famosa contra Melilla de las dos prórrogas. Y, sí, es así y, pues, lo que ha hablado un poco, el ambiente en esos partidos es, pues, tiene un plus, ¿no?, de especial. Y, pues, ese partido con dos prórrogas, conforme fue ajustado, fue una pasada espectacular. Con todo el ambiente que hay y toda la gente que hay, al final, como que se reduce al trozo que estás ahí con tus compañeros, a Urko levantando la copa y a festejar. El tiro del medio campo, pues, entró, pero no valió. Estaríamos hablando de una canasta muy bonita, que no muchas veces se suele dar. Pero, bueno, por suerte, luego, ese tapón me ayudó a ganarla. Pero, bueno, ya te digo que las dos finales, creo que fueron finales ganadas por todo el equipo, ¿no? Que, bueno, fueron dos temporadas, creo que, a nivel general muy buenas y que transmiten lo que está siendo este año, ¿no? El conjunto por encima de todo, una gran química dentro del vestuario y buenos partidos en casa y, junto con la afición, pues, acabar siendo temporadas muy buenas. Una alegría y una sensación de satisfacción muy grande. Muy grande porque, al final, llevas toda la vida jugando a esto y cosas así y partidos así es como que merecen la pena por todos los años malos que pueda haber, lesiones, que en este caso yo la tenía reciente, etcétera. Así que, bueno, pues, ese momento es espectacular. Junto con los ascensos, deportivamente para un jugador es lo máximo. Roma sabe bien lo que se siente al ascender con su equipo, aunque en 2016 no se consumaron. Tal y como está el equipo, en la calle ya se empieza a murmurar. Se escucha la palabra ascenso, la liga ACB y las dudas florecen. ¿Podría este ser el año? Evidentemente, si nosotros deportivamente lográramos este ascenso, las condiciones han cambiado respecto a la otra vez que lo conseguimos en el 2016 y yo creo que ahora sería factible y la ciudad no dejaría pasar esta ocasión. A veces cuanto más vueltas les damos a las cosas es peor. Entonces yo creo que poco a poco tenemos que ir encontrándonos lo que vaya sucediendo. Que hay que prevenir las cosas, claro, cuanto más prevenido estemos para todo, mejor. Pero no me gusta ponerme la tirita antes de hacerme la herida. Estar siempre, ¿y si pasa? ¿y si no pasa? Y estar siempre con el y si es un problema. Entonces vamos a ir con todo, pero no para la Copa. Día a día y cuando surjan los problemas los iremos solucionando. Queda toda una vuelta prácticamente y esto es muy largo. Repetir una vuelta como la que han hecho es muy complicado. Pero yo creo y me gustaría que al final fuese un mano a mano entre Andorra y Palencia. En este momento de la temporada, mejor posicionados que Palencia y Andorra no hay nadie. Entonces han demostrado que tienen un nivel de baloncesto muy alto y hay que intentar mantenerlo. Que realmente es muy difícil, pero opciones desde luego las hay. Me veo capaz de entrenarlo aquí, me veo capaz de entrenarlo en cualquier sitio. Pero es que, aunque no os lo creáis, es que no me interesa nada que no sea el siguiente partido. Es que no me interesa nada porque lo he vivido como jugador y los problemas que trae es el adelantarte a todo. Bueno, empiezas a adelantarte a las cosas, luego no sucede como tú quieres y ya empiezan los problemas. Y esa presión extra que no tiene ningún sentido, entonces no me veo con ello. Que todo sigue bien y llega un momento en el que hay que planteárselo, pues aceptamos como venga el reto, igual que con la copa. ¿Esta era el objetivo? No, ha sido un premio. ¿Cuando llegó el momento de luchar por ese premio nos pusimos con ese objetivo? Sí, pues cuando llegue el momento veremos a lo que pase. Viajamos al pasado, este pabellón se llenó dos años consecutivos en 2015 y 2016. Primero ante Breogán, luego ante Melilla. Dos finales de la Copa Princesa, dos momentos que nunca se olvidarán en Valencia. Lo que es diferente es el ambiente que se vive. El ambiente previo al partido, ya te digo, el que estén entrenando y haya gente fuera comprando entradas. Que en un partido normal se compran en taquilla cuando ya el equipo está calentando, más entrevistas de lo normal. Pero lo que es en el día a día del equipo es como si fuera un partido de liga. Que sea un partido para disfrutar y que la gente también viva un partido, aparte de los play-offs que se pueden asemejar. Es un partido muy intenso, porque como te decía, es un solo partido, se concentra todo en un día. Esa semana previa como que el ambiente es diferente. Y aparte de los jugadores, habrá quien haya jugado más finales, menos, pero sobre todo a la gente. Al final la gente se vuelca más si cabe. Y yo creo que son al final casi los que mejor, los que más disfrutan, sobre todo si se gana clara. Nosotros somos también muy de la opinión de que en estos eventos el equipo tiene que estar a lo que está. Y muy concentrado y con las rutinas normales. Entonces, en todas las acciones que hagamos vamos a intentar despistar al equipo lo menos posible. Que sea una jornada normal, que ellos trabajen como hacen habitualmente y no cambiamos un poco. Entonces, eso posiblemente en otro tiempo de la temporada mejor. Llenó a rebosar antes del partido, la gente esperándonos cuando entrábamos en el pabellón. Ambiente fenomenal. Y bueno, ya te digo, fueron partidos duros. El primero me acuerdo de mucha tensión, el segundo con dos prórrogas. Pero bueno, al final levantar la copa delante de tu gente es algo que nunca olvidas. Sí, es diferente. A ver, se puede asemejar, como te decía, un poco a play-offs, pero al final los play-offs suelen ser series más largas. Este es que es un partido. Es un partido, es todo o nada, es especial. Sabes que si ganas te llevas un título y bueno, sí que es un poco distinto. Romá y Urko fueron partícipes, pero también otros miembros del actual Thunder Palencia en sus antiguos equipos. Mi segunda copa, ya jugué una con Alicante en la temporada 2021, en mi último año allí. Y la verdad que bueno, se me quedó en la espinita esa porque la perdimos y ahora pues el baloncés toma otra oportunidad de volver a jugar una Copa Princesa. Y encima en casa, en Palencia, pues la verdad que va a ser muy bonito. Estoy seguro que el pabellón se va a llenar, va a venir muchísima gente de la ciudad. Y bueno, para la ciudad pues esto va a ser una pasada. Además que es algo, un premio ahí a la primera vuelta que hemos hecho. Que la verdad, bueno, creo que no ha sido merecido. Muy mal recuerdo. Cuando me dices, no, muy mal recuerdo en el sentido porque lo perdimos. Me acuerdo de cuando ellos estaban levantando la Copa, yo estaba sienta en el banquillo. Me acuerdo perfectamente y es que eso te come por dentro y en ese momento te intentan animar y tal. Pero es que las palabras entran por la otra y la verdad que tengo muy mal recuerdo. Espero que quitarme esa espinita este año. Pero bueno, ahora hay que verlo. Una mejor que la otra porque la que ganamos en casa en Alicante la disfrutamos mucho porque se rompió el partido pronto. Y la final de Lugo, llevamos el partido controlado y nos empatan. Tenemos dos tiros para ganar, nosotros los fallamos y ellos nos fuerzan la prórroga y perdemos allí con el partido muy bien jugado. Así que bueno, un poco de cada una. Yo creo que este año la competición, los equipos son más duros, el nivel de la categoría ha aumentado. Entonces yo creo que, bueno, sin quitar mérito a la anterior, creo que esta ha sido también de un valor muy importante. También por la primera vuelta que hemos hecho que ha sido casi perfecta. Espero que sea un partido competido e intentar ganar por todos los medios posibles. Y ya está, hay que afrontarlo el día que llegue. Pues de jugador no he ganado ninguna. Contra Obradoiro, muy disputada. De hecho creo que tiré yo el triple para empatar el partido. Y luego perdimos otra en Melilla contra Alcae. Esa no hubo opción. Salta a la vista dejando a un lado los números que esta temporada Zander Palencia está brillando. Y eso se nota en los vestuarios. Estamos contentos en dos vertientes. La vertiente deportiva, que el equipo está compitiendo muy bien. Y el otro aspecto, el ambiente masa social. Pues teníamos mucho miedo después de la pandemia de recuperar la masa. Pero bueno, ha sido espectacular. La campaña hemos hecho de segunda vuelta de abonos. En la vida habíamos hecho tantos. Y bueno, solo hay que ver el pavión, el aspecto que tiene. Entonces estamos contentos por estas dos facetas. La verdad es que la temporada va muy bien, va mejor de lo que todo el mundo esperaba. Y ahora lo que toca es seguir haciendo las cosas bien y seguir compitiendo. Sin perder tampoco el norte un poco. Pase lo que pase va a seguir siendo así. Porque es lo que nos ha ido bien ahora y es lo que me ha ido bien otras veces. Entonces creo que debe ser así. Que el equipo tiene que ser compacto y que todo el mundo tiene que saber cuándo es su momento. Y si no está bien, pues hay otro compañero y ya está. Antes de llegar yo, el club también estaba haciendo y está haciendo grandes cosas. Antes de llegar yo, el equipo el año pasado estaba totalmente enderezado a jugar la Final Four. Sí que es verdad que en verano todo ese equipo que el año pasado consiguió llegar a la Final Four no pudimos mantener sobre todo la columna vertebral. Está claro que fichar a 10 o 11 jugadores nuevos y hacerlos desde el primer día jugar tan bien pues evidentemente es culpa de Pedro y el cuerpo técnico. Y bueno, ambos teníamos claro el perfil de jugador que teníamos, el perfil de plantilla que queríamos componer. Y en ese sentido, pues bueno, contentos de cómo van las cosas. Pero Palencia, Baloncesto, está claro que lleva muchos años haciendo muy bien las cosas y no es fruto de una persona sino de todos. Al final siempre digo, ahora todos nos ponen arriba, vas por la calle y todos son flores, pero esto es de todos. Y al igual que tú me preguntas por qué si he venido yo, también le doy valor a que en los últimos partidos somos más de 4.000 personas en el pabellón. Y eso te hace ganar partidos. Y el que los chicos tengan buena química dentro del vestuario te hace ganar partidos. Entonces es una suma de muchas cosas que hacen que estemos donde estamos. ¿Y los nervios? Los nervios son diferentes, el cosquillo es diferente. Al final, evidentemente debe tener el mismo valor ganar un partido de liga que una final. Pero bueno, tienes esa presión, ¿no? El poder levantar una copa, el poder celebrarlo con tu afición. Pues esos detalles sí que te hacen un poco estar más en tensión o tener ese cosquillo. Pero bueno, al final, bendito cosquillo, ¿no? Nadie le tiene miedo a nadie. Lo que sí que es verdad, bueno, pues que vendrán con concierto. Cuando tú juegas fuera, pues estás también un poco a expensas de saber el ambiente que te vas a encontrar. Pero a veces eso se da la vuelta. Cuando tú juegas fuera y haces un buen partido, de repente cambia esa dinámica y empiezas a sentir la presión de la gente que está en casa. Entonces, bueno, suele tener altibajos estos partidos. Es momento de entrenar, de tener la mente fría y de imaginar una nueva copa en el palmarés palentino. Sin olvidar que el partido será duro y una posible derrota no puede condicionar la temporada. Perder un partido así no es un drama, aunque pueda parecer. Y como la temporada está siendo tan buena, ahora has perdido con Valladolid. Si pierdes en Copa, a lo mejor la gente puede pensar que el equipo va a ir para abajo. Pero hay que seguir enfocado. Queda muchísima liga y no tiene más que afectar. Que es un partido, pues un título perdido. Ya está, queda mucho. Hay que centrarse porque lo que queda es muy importante. No hay ninguna apuesta en estos momentos. La gente tiene muchas ganas de jugar y de ganarla. Que no sé, no sé qué apuesta. Si queréis, apuesto con vosotros, una cena. ¿Vale? Eso, perfecto. Salimos ganando todo. En el caso, hipotético caso, que esperemos que no pase y no va a pasar, que se pierda, bueno, creo que todo el mundo tiene que tener claro quiénes somos, lo que estamos haciendo este año, tener los pies en el suelo, la cabeza fría y centrarnos en cada partido. Si se gana, baño en Plaza España, pero esta vez con neopreno. Sí, porque la última vez, la verdad que, bueno, y en las fechas que estamos, pues estará congelada, pero bueno, lo importante es jugarla en casa, junto con nuestra afición, que sea un día de fiesta, que disfrutemos todos y evidentemente si ganamos, pues lo celebraremos como toca, junto con los nuestros y ojalá así sea. Memoricen la fecha, sábado 11 de febrero a las 7 y media en el pabellón. Una oportunidad para que la historia de Zander Palencia se amplíe aún más. Una oportunidad para ver este pabellón, este barco que dirige el equipo palentino. Una oportunidad para que el trueno invada el mar, para que Zander aparezca.